Muy buenas agentes, soy MikiU11 de UniversoTheDivision.com Bienvenidos una semana más al Roadcast El programa donde hablamos sobre todo lo que rodea The Division Ya sean últimas noticias, rumores, etc. Están como siempre conmigo Miriakor y Raseke, bienvenidos a los dos Muy buenas a todos Buenas a todos Y bueno, estamos en el episodio número 5 de esta segunda temporada Estamos a 19 de noviembre para los interesados, para los que lo escuchen más tarde Y bueno, semanita flojita En cuanto a noticias sobre el juego, como siempre Pero bueno, siempre estamos aquí para comentarlo Ya aviso para los más sensibles que se viene un programa un poco movidito Yo sobre todo, tengo que quejarme un poquito por algunas decisiones que ha tomado Masif Que a mi forma de ver, ojo, me parecen que no son las mejores para el juego Pero bueno, lo vamos a comentar después Miri y César, ¿qué tenemos de nuevo? En The Division, así más importante que todo el mundo Antes de que comencemos con el programa, que mucha gente nos va a preguntar ¿Cuándo sale Supervivencia? Pues, vamos a sacar eso del medio Sí, lo primero de todo, matizar eso Es decir, para PC y Xbox One, tanto Supervivencia como el parche 1.5 gratuito Sale el martes, es decir, dentro de 3 días El 22 de noviembre 22 de noviembre Y para PS4, el parche 1.5 gratuito sale, bueno, creo que han dicho que dos días después Pero que no sabían seguro 100% Sí, bueno, un par de días, decían Sí, un par de días, sería el 24 Y luego, un mes después, el parche de Supervivencia Que si calculáis, pues es justo antes de Navidades Sí, si salió el 22, pues calculemos 22 de diciembre Y, quieras un poquito antes, ¿no? A lo mejor Para el tema de evitar lo que dicen de las Navidades Ya Si recordáis el examen pasado, los que estuvisteis en el directo O los que escuchaste el podcast la semana anterior Pues bueno, nosotros hicimos nuestras cábalas de cuándo podía salir Y hay que decir que no hemos acertado ni uno El que más se ha acercado he sido yo Pero era sin pasarse No, no, no te inventes aquí ahora cosas Pero, ¿qué me estás contando? El precio justo que lo pusiste en un tuit es El que más se acerque a su precio sin pasarse O sea, nos hemos pasado todos ¿Usted es eso? Hemeroteca quiero, hemeroteca Que luego salga aquí a la luz Que lo pongan por aquí capturas Dijimos, ¿qué dijimos? Mira, con el 25, César el 29 Y yo ya lo dejé para noviembre Tú para diciembre, no para noviembre Bueno, diciembre dije yo O sea, que Como vemos No estamos muy puestos en cuanto a masivos O los planes Pero bueno Tú desde luego el que más te pasaste Hombre, yo conté con la lógica De esperar que por lo menos fueran tres meses O sea, tres meses Tres meses Tres semanas de BTS Y no ha sido así para nada Yo tenía claro que querían adelantarlo el tema O sea, que iba a ser más corto que el BTS anterior Y que querían intentar quitárselo de encima antes de Navidades También para Playstation Pero me parecía demasiado arriesgado Y demasiado precipitado Sacarlo el día 22 Que era el martes Porque estuvimos hablando durante el directo Oye, suelen hacerlos los martes Pero dije el 22 Me parece demasiado, ¿no? Claro, pero es que Aguantar hasta el 29 Ya supondría llevar Playstation También a un 29 de diciembre Ya habrían pasado Por eso Las Navidades Sobre todo sabemos que En España Porque está el tema de los Reyes Magos Y tal Pero en otros países Normalmente Lo fuerte acaba el día 25 Y se acaban las compras de consolas Y tal Y si hay que vender Y su prevencia Puede llegar incluso a traer a alguien ¿No? Llegamos todavía de Division Pues hay que sacarlo cuanto antes Evidentemente Antes de continuar con el tema Rápidamente Porque estoy viendo aquí una pregunta Que Por salvarle la vida Al señor Makuto Que nos dice Que por fin va a poder abrir Sus 20 cajas verdes y 10 amarillas Desde la 1.3 a 1.4 Te tengo que decir Que Para la 1.5 No, no Ábrelas ya Ábrelas ya Porque ya dijeron El otro día Que no te van a salir Objetos a 256 Correcto Por lo tanto Lo puedes abrir ya Y véndelo Porque Luego Véndelo Exacto Y véndelo Porque los precios En la 1.5 De los vendedores Van a bajar un 75% Sí Por lo cual Te interesa Vender esas piezas Ganar más dinero Para luego Si quieres incluso Recomprarlas ya A más nivel En los propios vendedores Sí Así que Dar ese consejito Que le he visto Que lo ha puesto Y luego no quiero Que sirven sorpresas Así que bueno Vamos a comentar Algunas cositas Del estudio de game Por supuesto Si queréis ver Toda esta información La tienen nuestros compañeros De la web En universodivision.com Podéis verlo Lo tienen todo traducido Así que Pasaros por allí También si queréis Y antes de comenzar Con el programa Esta noche Mira Cora Y desafío Starry Si quieres comentar algo Para Sí Vamos a estar Ya estuve en un momento Ya hice un directo De un desafío Que plantearon Que al final Además creo que esta va a ser La primera vez Que se va a unir También equipos De PC Y equipos de consola De Playstation 4 Y se plantean desafíos Que hay que hacer tareas En un tiempo limitado Tiempo largo Pero limitado Y donde seguramente Suframos O sea que hoy A las 10 de la noche Si alguien quiere Estaremos aquí en el canal En mi canal En directo Pero mira Cora Hay fútbol Da igual O sea yo voy a subir igual Haya fútbol o no O sea Bueno pero hay que decir Hay que decir que A que hora empieza el fútbol Porque vamos Yo creo que bueno Os pillará media horita Más o menos No os pillará mucho más Ya igual empieza Prontito El fútbol Pero bueno Es tan fácil Como que el Madrid Vaya ganando 10-0 En la primera parte Y así Deja a la gente No se notará Para donde barres Que luego nos dicen Que hablamos de fútbol Y es un tema complicadito Bueno pasamos a comentar Algunas de las cosas De las notas del parche Del 1.5 Que nosotros también Hemos hecho ya un vídeo Sobre ello hace tiempo No han cambiado muchas cosas Pero bueno Nos dicen que el lunes Van a publicar la lista De la nota del parche completa O sea que de momento Vamos a mencionar Algunas cosas que han Dicho en el stage of the game Pues eso Para los interesados Por ejemplo El daño de la armadura enemiga No será Una estadística principal Se mantendrá Tal y como está En la 1.4 Así que bueno Todo ese tema Que ya hablamos la semana pasada Que no sabían que hacer Con el daño A la protección de los enemigos Pues al final Lo dejan como está Sí cuidado Pero han matizado Se queda como está En el tema De que va a ser Un atributo secundario Pero va a afectar Al player vs player Lo que pasa Que no va a afectar Exactamente Como lo estaban planteando Que se ponía Como un atributo principal Y seguramente afectaba más O sea Va a hacer daño Pero no han matizado Como Es decir Que yo creo que Se están cubriendo Por si la cosa sale mal Lo desactivan Y no hace nada Y ya está Pero sí que han comentado Que va a afectar Al player vs player O sea que Ojito Que eso puede llegar A ser un atributo interesante Aunque todavía Yo creo que el más utilizado Es la protección Luego por ejemplo También nos comentan Que el disparo de cadera Ahora tiene un retroceso Más fuerte Que apuntando con la mira Algo que era lógico Y también lo comentamos Que no tiene sentido Que teniendo la opción De apuntar Como si hay en este juego Que por ejemplo En Overwatch no hay Vamos a decir así Por un ejemplo Pues que no utilizarlo Es lógico Que si tú apuntas Seas más eficiente En teoría Y hagas más daño Era un fallo también Que tenía sed De tiro fijo Que hacías más crítico Apuntando de cadera Que apuntando con la mira Algo que no tiene mucho sentido Se supone que con la cadera No puedes tener tanta precisión Pero bueno Son pequeños ajustes Que van retocando Y oye Se agradecen También que se ha reducido El valor requerido Para los talentos De las armas Algo que me parece muy bien Porque había unos números Creo que bastante descabellados Sí Sobre todo cuando tocaba Cuando tocaba electrónica ¿Verdad? Que era bastante Difícil llegar Y así nos ponemos también Pensando que van a sacar Piezas 256 Si ya están los atributos Bastante altos Y sale un nuevo nivel Claro O sea Al final ¿Qué haces? Se te escapa Una cosa No puedes equilibrar Y al final Llevar las armas sin talento Ya sabéis que Pues no es lo mismo Sinceramente No, no se nota Para el tema De las armas Por ahí mucha gente Preguntaba ¿Qué va a pasar Con tal arma? ¿Con cuál? De momento nos han comentado Que por ejemplo De la MG5 Que creo que es un nuevo modelo De los que sacan Sí La precisión y el daño Se ha reducido Pues no sé Miré corto ¿Has probado alguna de estas En el PTS? Sí Lo probé cuando estaba Muy, muy OP Pero muy OP Que salió en el PTS Creo que era del 1.4 Que se les filtró Y era la metralladora ligera Que tenía una cadencia Como si fuese un subfusil Y aquello reventaba muchísimo Y me comentaron No lo probé cuando estuvo el PTS Que ya sabéis que ha durado Muy poquito tiempo esta vez Con supervivencia También estaba Y también reventaba bastante No creo que tanto como antes Pero también hacía mucho daño Entonces viendo ese efecto Supongo que es cuando Han tomado la decisión De bajarle un poquito el daño Yo es que tú César Bueno, tú no has llevado el tiempo Yo no Porque yo cuando me Bajé el juego justo Me chaparon en el PTS Sí Así que nada Que viene César Ferrar los servidores Que viene César Y ahí me dejaron colgado De la MP7 Ya lo comentamos también La semana pasada Pero bueno Para la gente que no lo sepa Va a recibir un pequeño buffo Le van a subir el daño Un 9% No sabemos a cuánto Equivaldrá esto Pero bueno La MP7 a mí es un arma Que me gusta bastante Y puede ser que Que esté Amo, y no me parece Que estaba mal sinceramente Y subirla más quizás No sé yo como Es que ahora que han dicho Que la van a subir un poquito ¿No? Sí, exacto O sea Va a sufrir un Un buffo del 9% Es que en su momento Estaba muy alta Y la bajaron Y entonces todo el mundo Se pasó a la MP5 Y entonces ahora han visto Que como nadie utiliza la MP7 Pues la querrán nivelar Junto con la MP5 Para que haya un poco más De variedad Supongo Pero vamos Ya sabéis Los ajustes de siempre De La ha bajado demasiado Baja de un lado Y la gente se va a otro lado La gente baja De un sitio Va a la otra arma De la otra arma Va a la otra Y así todo el rato Siempre vas a acabar Buscando La arma más potente Claro Por ejemplo Para el tema De talentos de arma Exclusivo Nos dicen Que prisa Centrado Que creo que es concentrado Disciplinado O que será disciplina Seguramente Dicen que Ahora te pueden tocar En todas las armas Que no son talentos Exclusivos De si recuerdo La PP19 G36 Y la otra La SVD ¿Puede ser? Sí La francotiradora ¿No? SVW Sí Yo creo que son De las últimas armas Que metieron Que venían con esos talentos Creo que son esos Así que bueno Ahora os tocarán En todas las armas Cosa que bueno Prisa es muy bueno Para sus fusiles O sea Os toma el crítico Y os recarga más rápido O sea que Lo vais a notar bastante El tamaño del hijo Ya lo he comentado La semana pasada 150 espacios Ahora Para mirar con No es suficiente Para el resto de humanos Sí ¿Qué os parece esto? Y de nuevo Bueno A mí me encanta O sea a mí me encanta Porque es una opción Muy buena Ya lo aparentamos La semana pasada Pero la gente Que coleccione Como yo Por diógenes Pues no No le va a ser suficiente Pero por lo menos Tienes para poder guardar Una pieza de cada set O sea Eso ya Mínimo La semana pasada ¿Verdad? Y salían 146 Creo Si cogías Lo que eran todos Las armas con nombre Creo que cada tipo de arma También No sé Eran unos 146 espacios Que hizo Uno de los suscriptores Puso ahí Una estadística Sí Sobre el tema de PC Ahora nos comentan Que se ha añadido Un menú radial Para los emoticonos O emoticonos No como se dice Gestos Sí Y os parecerá una chorrada Pero yo lo voy a agradecer Porque cada vez Que quiero hacer Un gesto No los estoy haciendo Todos los días Pero si quiero hacer Un gesto Nunca me acuerdo De qué F es Quiero saludar Con la mano No sé qué F es Y tengo que hacer Toda la mierda De gestos Estoy haciendo bailes Estoy haciendo todo Hasta que saludo Al pobre señor Que está delante Sí Básicamente Que han implementado En PC Lo que tenemos En consola Eso es Ya está El menú radial Bueno pues mira Para la gente de PC Yo como nosotros No jugamos en PC Pues no No puedo Decir si Hay una mejora Sobre el tema De la consola Nos dicen Que el chat De Xbox Que hasta ahora Estaba teniendo problemas El chat in game Dicen que ha sido corregido Y que funcionará correctamente Pues a partir Del día 20 Hasta el 1.5 Así que para aquellos Que ya leéis en chat De box Que no sé sinceramente Quién será Los que hablen en chat de box Mucha gente creo que Habla en grupo Pero bueno Para aquellos Gente que entra solo Y quiere hablar Pues con los guiris O con otros jugadores Que pueden coincidir Con españoles Yo cuando he entrado Y he estado en chat de juego La mayoría de gente Que me encuentro Son guiris O sea que Luego Sobre el tema De la M870 Que es la escopeta Si no me equivoco La van a bajar Un 12% En consola El daño Ya comentamos También la semana pasada Que las escopetas Estas en consola Pues estaban Muchetadas Con el autoapuntado Patatí patatá Pero esto no lo he entendido bien O sea Le bajas el daño Solo en consola Si O sea En vez de solucionar El autoapuntado Me bajas el daño De armas Solo en una plataforma También También se ha reducido El autoapuntado En la escopeta Y nos comentan Que sin autoapuntado Y ya está Claro Pero díselo A los desarrolladores Seguramente Es mucho más sencillo Simplemente bajar el daño Que andar ahí Sí, sí, sí Está claro Es que si no le hubieran bajado El daño Yo creo que si la gente Seguiría utilizando escopetas Es algo que la gente Se está quejando mucho Aquí en el chat Ya he visto yo Dos o tres Que no la han puesto Que Que pasa con las escopetas Que por qué no las bajan Pues bueno Ahora la van a bajar O sea que Correcto Estaros tranquilos Pero es que Claro Hacen tanto daño Encima autoapuntado Que muchas veces Yo he visto Clips de gente Así así Que las utilizas Y te montan Ahí un montaje De muertes En la zona oscura Y no tiene Hacen como yo Muchas veces Que lógicamente Irán bien equipados Pero coño Muchas veces Como el tío Está medio muerto Y no le ha puesto Ni la mira adelante Que con el autoapuntado Básicamente Las metió Un buen cartuchazo Claro Y era algo Que tenían que Corregir Por ejemplo También nos hablan De que el agua fiesta Le han reducido También la precisión De esta escopeta Que yo no he visto todavía Yo tampoco Yo no sé que pasa Porque no sale esa escopeta La podrían poner más fácil Para la gente Que tenemos que hacer vídeo Y queremos traerla Para que la gente la vea Nada Y sobre las notas De parches de subvencia Por ahí algunas cosas Que nos comentan Sobre las habilidades Por ejemplo Los primeros auxilios Han aumentado un 20% La salud del escudo balístico Un 33% Etcétera Cambio muy específico Datos ahí Como siempre Vamos a comentar Porque Si no aquí No dormimos todos Sí Demasiado El tema de las cajas selladas Que ya lo hemos comentado antes Pero Para que no lo sepa Si tenéis cajas selladas Las podéis abrir A partir del martes Si la abrís Os va a dar cosas viejas No os va a dar nada 256 ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Me parece Bueno O sea Me parece bien Quiero decir Tampoco Porque así El problema de no hacerlo así Es que si hay mucha gente Que tiene muchísimas cajas Cuando llegue la fecha Y sale todo eso Tú abres Igual consigues ya Todo el equipo que necesitas Entonces No tienes esa aliciente De farmear De conseguir equipo De un tiempo Hasta llegar al tope Si lo haces con cajas Igual en el minuto 1 Ya tienes todo lo que necesitas Entonces se pierde Esa vida Esa duración de vida Del juego Si Que hay que decir Bueno Con supervivencia Tampoco es que se alargue La vida del juego Como tal Pero Es verdad Por ejemplo Siempre sale Otro juego Como Destiny Hubo mucha gente Que se guardó Muchísimas cosas Para abrirlas Con la actualización Y cuando saltó El DLC Y la actualización Ya estaba en máximo nivel Por haberse guardado Esas piezas Entonces es como Un poco Equilibrar También Tener en cuenta Que ha habido Muchísima gente Que ha dejado el juego Evidentemente Y que no ha guardado cajas Y sin embargo La gente que sí que ha Seguido jugando Pues sí que habrá guardado Entonces lo que dices tú Evitar esa descompensación El primer día Seguramente Aunque bueno Ahora van a que el caja Está 2x3 O sea que tampoco Va a ser Un difícil conseguir Porque recordad Que tenéis Aparte de Cuando subís de nivel Fuera de la zona oscura También tenéis Para comprar cajas En los vendedores Tenéis también Las cajas que os dan Diariamente Por completar Las misiones diarias Y semanales O sea que Subís de rango En subsuelo Hay un montón Subís de rango Ahora mismo Yo creo que equiparse No es ese problema Que teníamos Cuando salió el juego El otro día Nosotros por ejemplo Estábamos viendo Un poco Vídeos de nuestros viejos Que teníamos en el canal Colocando un poquito También en el canal Y fue curioso Que teníamos por ahí Un directo Que poníamos ¿Cómo es César? El directo ese Sacamos 3 amarillas Sacamos 3 amarillas Para los suscriptores Porque encima Nosotros no nos tocó ninguna Sacamos 3 doradas Para los suscriptores Algo que ahora mismo Dices Pues vale Pues muy bien Pero en ese momento Sacar Una dorada Costaba muchísimo Y los contentos Que se fueron Además que era También tema Ahí es cuando Influía todavía El tema este ¿Cuál era El este que han quitado? Rebuscar Rebuscar ¿No? Era el ese Bueno Creíamos que funcionaba Porque nunca llegó A funcionar correctamente Pero bueno Bueno Había sus teorías Por ahí Yo sé que había gente Que tenía 150 No sé cuánto Y le caía de todo Otros que tenían cero Los caía también de todo La verdad es que Bueno 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 Con la tontería Y era el directo Más visto que hemos tenido Curiosamente Y fijaros Cómo cambia la cosa ahora ¿No? A cómo está el luto Ahora que ahora cae Pues eso Ahora lo raro Es que te cae con un azul Una vez Una vez Madre mía Yo hubiera Más cositas Que nos comentan Pocas cosas Tampoco más Porque ya Nosotros lo hemos comentado A ver Por aquí Nos dicen sobre el tema De las loadouts O cómo se traduce Al español Esto que nunca me sale La palabra Dejar equipos hechos ¿No? O equipos en favorito Que esto lo está pidiendo Mucha gente De Por ejemplo Que tenga Una build Que sea todo De sed de vigilante Que tenga un comando Que me lo pueda poner Y ya está Pues dicen que de momento Está sobre la mesa Que lo están debatiendo A ver cómo pueden meterlo Pero No prometen nada Estamos conscientes Estamos conscientes De que queréis eso Pero De momento no Pero nos queremos ir De vacaciones de Navidad Que yo Lo entiendo Y lo comparto también Que necesitan irse de vacaciones Como todo el mundo Que trabaja Pero no sé A mí me están transmitiendo La sensación De que probablemente Estemos entrando ahora En un momento En el juego En el que van a salir Bastantes parches Entre Pero es por la precipitación De sacar el día 22 Sí Pero incluso Incluso me refiero No me refiero a eso Simplemente Podrían esperar Haber esperado un poco Como dices tú Y haber sacado Lo de los loadouts estos Pero a lo mejor Dicen 1.6 Loadout 1.7 No sé qué O sea van a ir Tocando muchísimas cosas Yo creo Me imagino después de Navidades Porque como dices tú Se van a ir de vacaciones Y no van a tener ganas de trabajar Pero creo que va a haber Muchísimas más parches ahora Gratuitos Y de hecho se ve ¿No? Como hemos visto en la 1.5 Que todo el contenido Prácticamente Va destinado A la actualización gratuita No a la gente Que ha pasado por caja Vale Sí Que eso va a ser El tema del que vamos a pasar A hablar ahora Esto ha sido más o menos El resumen En general Del estudio de games Si queréis ver Algunos detalles más Y procesar el otro día Un vídeo Pues lo tendréis Por ahí en nuestro canal Y ahora viene el tema El tema del debate Y creo que es algo Que vamos a hablar Seguramente largo y tendido Yo seguramente Me voy a quejar mucho Ya lo voy avisando Pero DJ lloro Es lo que hay Yo soy así Y hay muchas cosas Que no me parecen bien Y es el tema De El contenido Que tenemos Para supervivencia Y el tema Que tenemos Para la 1.5 ¿Qué diferencia hay? Diréis mucho Es lo mismo No, no Supervivencia Es contenido Que hemos pagado Por ello Y la 1.5 Es contenido gratuito Para todo el mundo ¿Qué pasa aquí? Si recordáis Supervivencia Que es lo que hemos pagado Solo va a ser El nuevo modo Ya está Todo lo demás Que son las armas Que creo que son 12 armas o por ahí Las armas con nombre El nuevo de Frontline Los cambios Y generales Y todo eso No lo meto Porque bueno Eso es algo que es normal Y tiene que estar Pero todo ese contenido Que son armas Y todo demás Eso va dentro Subida de equipo Subida de nivel Todo Todo esto va dentro De la actualización Gratuita Por lo tanto ¿Qué pasa? Que la gente que ha pagado Pensar que este DLC Suelto Vale Valdrá unos 14-15 euros Pues vaya a pagar 15 euros Por un modo De juego Que vale Que puede estar muy bien Seguramente Me encante el modo Porque aparte Lo que he visto Me llama mucho la atención Pero no deja de ser un modo Si lo comparamos un poquito Con lo que tuvimos En su suelo En su suelo tuvimos El nuevo modo Que era su suelo Que cambia bastante también Y aparte de eso Teníamos cuatro sets Únicos Que quieras no quieras Ya te está diferenciando Del resto de la gente Que entraba en la tradición 1.4 Que ya estaba el set De esa parte Que era la Farbridge Etcétera Por lo tanto Yo no sé Pero a mí sinceramente Me siento un poquito Engañado No sé vosotros Cómo lo veis Lo primero de todo Yo creo que podemos Ya plantear también Ya la encuesta Para que la gente Vaya votando Sobre este tema Que ya has planteado Mientras nosotros hablamos Entonces Voy a poner el enlace En el chat Para la votación Vale Entonces Acabo de poner allá Un enlace Probarlo también vosotros Por favor A ver si funciona Y voy poniendo en pantalla Para los resultados Si quieres Vete votando tú Miki Que sabemos A qué vas a votar Y así vemos Que funciona el tema Vale Yo básicamente Sobre lo que estás hablando Del tema De que si es un tipo o no El problema El problema Que se plantea aquí Es que Por un lado Si es verdad Que el contenido De supervivencia Lo que es supervivencia El modo Mir Me tienes que poner De mod A universo Pues no sé Sabrá quitar lo que sea Para poder Escribe en el chat Anda Vale Que me es más fácil Si escribes Pues eso Que como comentaba Que si comparamos El modo supervivencia Como tal El modo En general Yo creo que a vista De la gente Es bastante más atractivo O puede ser más interesante Incluso que el propio modo De subsuelo Entonces por ese lado Podríamos decir Que este DLC Estaría mejor Evidentemente Pero claro Es verdad Que lo que comenta Miki El hecho de que Todo lo demás Sea de manera gratuita Evidentemente Me imagino Que para el que no ha pagado El pase de temporada Pues estará contento No hizo una buena noticia Pero si es verdad Que te está diferenciando Del anterior DLC Y por lo cual Ya indirectamente Le está rebajando el precio Y es lo que comentábamos El otro día De que los DLC Sobre todo Deben de tener Una progresión ascendente Y buscar Constantemente Impresionar O mejorar O dar cada vez más Para incentivar A que la gente Se mantenga en el juego Y es lo que digo Por parte Supervivencia Y por lo menos a mí Me incita a jugarlo Pero es verdad Que falta contenido Evidentemente Y si tienen exactamente El mismo valor Que la anterior DLC Lo mínimo sería Pedir algo parecido A lo que tuvimos En subsuelo Independientemente De que haya RAID O no Que quizás Introducir un modo Como supervivencia Podrías suplantar Esa RAID Que luego también te digo Que para la RAID Que vemos Muchas veces Casi mejor que hagan Modos nuevos de juego Entonces Molesto Sí No tanto como Mickey Pero molesto Sí o sea Sí que es verdad Que el contenido Es menor que el otro Creo que también Se ha podido ver afectado Por todo el tema Que han dedicado A la 1.4 Al reajuste De todas las cosas Núcleo Del juego Y que igual No han tenido tanto tiempo Para probar las otras cosas Pero me parecería Extraño también Porque todo esto Deberían de haberlo tenido Desarrollado Desde el inicio del juego Entonces Sí Se nota menos Pero la verdad Es que yo Como ya he probado Supervivencia Y me ha gustado tanto No echo de menos Las incursiones No echo de menos Una incursión No claro Lo que digo Que está bien suplantado Para mi gusto Sí Sí que es verdad Que lo que dice Mickey Es decir En el anterior Teníamos el subsuelo Y aparte una incursión Pero las incursiones Ahora les empiezo A tener más Les presto más atención Pero hasta ahora La jugaba una vez Dos veces Tres Pero luego No me generaba Ningún beneficio extra El ir a ellas Sí Lo que hemos hablado Mil veces Es que las Raid La función que había Complegido dentro de un juego Serían ser De las actividades O por lo menos O sea O la más O de las más actividades Difíciles Que tuvieras Y siempre tener algo Especial Que estuviera ahí Que hemos hablado siempre De hacer unos set exclusivos Ya fuera set exclusivos En supervivencia O set exclusivos En cualquier modo de juego Que no lo hay Y que como dices tú A la larga Pues se ha terminado Por aburrir Lo otro día comentábamos Comentaba yo con Miki Que como al principio La primera Raid Le dedicamos muchísimo tiempo A Cielo Despejado Al Concaído Perdona Al Concaído Le dedicamos muchísimas horas Por conseguirlo Y eso que era No era una incursión como tal Que era simplemente Aguantar oleadas Pero nos gustaba Pese al famoso bug Que hizo tanto daño Luego Cielo Despejado Nos costó bastante Y también le dedicamos Tiempo Más que nada Por el canal Pero ya empezó A ver ese cambio En que cualquier pieza Te puede caer En cualquier lado Y ya por supuesto La última Pues la puedes jugar Porque te gusta Sí por probar El contenido nuevo Pero no había motivación Alguna Y la primera también Era porque era la primera Y decías Oye era complicada Y porque yo Sí pero era tu opción De conseguir piezas buenas Y era eso A la semana Y ahora no Entonces es lo que decimos Supervivencia va a tener Cosas buenas Evidentemente Su modo de juego A mi me parece genial Y muy bien planteado Pero A ver ya lo digo Ya sé que A mi personalmente Que no haya más contenido O el otro contenido Que sea gratuito Tampoco me afecta Porque Supervivencia me gusta Pero Sácate algo más de la manga Por lo menos equipar el contenido Es que queda mal En vista de la gente Que hemos pagado una versión gold Y hemos pagado 100 euros Por adelantado Correcto Exacto Hay que cuidar a la gente Que apuesta Que apuesta por ti Sin estar viendo todo A ver esto Lógicamente Para la gente Que no se compre El Season Pass O el contenido adicional Genial ¿no? Porque prácticamente Tienen todo el mismo contenido Lo único que pierden Son dos modos de juego Que vale Por ejemplo Si eres un jugador De zona oscura Esto no te afecta para nada Porque vas a poder jugar A la zona oscura Pero vas a tener Prácticamente el mismo contenido Y ya está Para un jugador de PvE Pues a lo mejor sí Porque lógicamente Ni tiene su suelo Ni tiene supervivencia Pero también Por ahí Como comentaba por ejemplo Matías Manguiante En el chat Nos decía Que qué sentido Tiene equiparse ahora Si supervivencia Se trata de empezar de cero ¿no? Que él le hubiera optado Por poner más niveles En su suelo Poner una incursión Al menos Pero bueno Eso también lo comentabas tú César El otro día Me decías Que a Division Lo que le falla Que es un juego Que equiparse en sí Bueno Me dieron palos Por decir eso Pero sí Es decir Que no es tan importante Tener el máximo nivel De equipamiento Para tú poder rendir En el juego Es decir Un muy buen jugador Teniendo Vamos a decir El equipamiento Por el nivel justo inferior Justo el anterior Te puede destrozar Y tú tener el máximo equipamiento Y si no eres tan hábil como él O no sabes cuadrártelo También como él Correcto Vas a perder Sin embargo Pues eso Hay otros juegos En los que Se nota tener ese nivel Se nota mucho más Evidentemente Y aquí Esa falta de nivel Se puede compensar mucho Con la calidad Que en otros juegos Si tú tienes mucho O sea Tienes menos nivel Hagas lo que hagas Estás en En desventaja ¿No? Y encima También lo comentó Me acuerdo Miracore Otro podcast Que deberían también Ya que no sacan así nada Y como decimos Supervivencia No te va a motivar A equiparte Y meterte un modo infinito O sea Es tan fácil Como que Ya si este subsuelo Pues que A ver Cuanto más lejos llegues Cuanto más lejos llegues Vas haciendo subsuelo Vas haciendo subsuelo Algo que dice Como dijo Miracore Para motivar a la gente A la gente que No tiene ya retos en el juego Que hay muchísima Que no tiene retos Y que supervivencia Por ejemplo No va a ser un reto tampoco Para contrastar por ejemplo Lo que nos comenta la gente Viendo más o menos Los resultados de la encuesta Ya sabíamos que No me importa Le iba a votar Bastante gente Sí, sí Lo hemos hablado justo antes Voy a actualizar Qué troles soy Cómo os conocemos ya Más o menos Lo que nos comenta la gente Aquí en el directo Tendríamos un 53% Que dice que no Un 33% que dice Que si le parece justo Por ahí preguntaba alguien Que si justo En cuanto a contenido Justo de justicia Bueno Un poco Lo que haya subido Cuando lo ha subido ¿Qué os parece a vosotros Como usuarios? ¿Qué os parece a vosotros Más o menos cuando No sé Sinceramente Vosotros como usuarios Yo sinceramente No me parece que El contenido Ahora mismo Siendo justo No me parece que merezca la pena Compartir si son par de division Y lo digo así Y me encanta el juego Y todo lo que tú quieras Pero No hay un aliciente extra Sub suelo está bien Pero es contenido Para uno o dos días Una semana Supervivencia Creo que estará muy bien Pero creo que va a ser contenido Para una semana también Yo sigo repitiendo también Operaciones de subsuelo Porque soy un fanático De estas cosas Y porque estoy muy acostumbrado A repetir contenido Por ejemplo En Diablo Y en juegos de ese tipo Para conseguir farmear Y todo eso Pero sí que es verdad Que no tienes una novedad No tienes cada vez algo nuevo Y sí que es verdad Que yo creo que La estrategia que están llevando ahora Yo creo que Orientada a intentar captar El máximo de usuarios posibles Ha sido Premiar más a la gente Que no tiene el Season Pass Para ver si convencen a gente Para comprarlo O engancharle al juego Creo Esto es una opinión personal Y una valoración Pero es que el problema El problema que tiene O sea El problema en general De cualquier videojuego Hoy en día Es que los DLCs Salvo que lleven consigo historia Y aún llevando historia O prolongación de la historia No suele ser contenido Para más de Una o dos semanas Yo creo que casi nunca Quizás Era más rejugable Subsuelo Porque prometían Entre comillas Esa generación automática De escenarios Que luego al final Te dabas cuenta Que eran los mismos 6 o 7 Con 6 o 7 objetivos No había más Y al final En dos semanas Pues eso Ya lo tenías tú hecho Y su prevencia Pues será lo mismo Empezará la mayoría De la gente Me imagino En PVE Seguramente Empezará Y cuando se empiece A sentir más ágil Dirá bueno Voy a probar en PVP Y pasará en PVP Lo mismo que pasaba En la zona oscura Que el que es bueno Será bueno Y el que no Dirá no entro más aquí Porque para qué Si tengo lo mismo En PVP Y como dice Miki A las dos semanas Pues estaremos esperando ya O refrescando La página De Universo de División O el canal de Miriacor A ver si sale algo Del próximo DLC Seguramente Es que no queda otra Mucha gente También nos comentaba Por ahí He visto varios comentarios En el chat Que decían Que se ha perdido Un poquito la esencia De RPG Quizás del principio Ahora todo mucho más fácil Más loot Y eso tampoco te hace Jugar tanto Porque si al final Te equipas bien O más o menos bien En dos o tres horas Que juegas un día Es para qué seguir jugando Luego también Lo hemos comentado Muchísimas veces Aquí en el podcast Que en The Division Pues equiparte Si por ejemplo Hubiera un modo De partida PVP clásico Pues seguramente Sí que importaría Equiparte Porque vale Zona oscura Si mucha gente Es que si no te equipas bien No vas a la zona oscura Tal y cual Vale muy bien Pero mucha gente De la zona oscura Tampoco sacas nada No sé Farmeas más rápido Eso sí Eso sí Farmeas mucho más rápido Que es el incentivo Que tiene la zona oscura Porque antes era divertido Porque tú antes Cuando al principio del juego Cuando no te caía nada Tú sabías que Yendo a la zona oscura Como farmeabas más rápido Digamos que Te aproximabas más rápidamente A la posibilidad De que te tocase Un objeto amarillo En aquel entonces O verde Entonces Bueno Aquel entonces eran amarillos Y era como La sensación O las ganas de jugar Y picarte Y picarte Por conseguir las cosas Ahora Pues como dices Vas más rápido Sí Pero si se te da mal Pues te vas a Sabes que poniéndote Ciertas directivas En subsuelo Lo vas a conseguir O incluso a día de hoy Con la actualización 1.5 Cualquier enemigo Te puede soltar cualquier pieza Entonces Yo preferiblemente Entiendo a la gente Que no tiene tiempo Para dedicar al juego De hecho Yo ahora tendría menos tiempo De lo que le pude dedicar En su día Por llevándole otro canal Y tal Nos cuesta más Pero Lo preferiría Yo es que antes Disfrutaba de entrar O me picaba Con el gusanillo de entrar Y ahora no me pica Y no creo que sea solamente Porque el juego está abandonado Es porque Cuando todo me lo dan mascadito ¿Sabes? Pues como que pierdo El poco reto que tiene Si ya de por sí Casi no hay retos Si encima te lo dan todo Encima de la mesa Acaba perdiendo interés Que repito Que entiendo que Para una persona Que solo le pueda dedicar Una hora al día A lo mejor Está genial el juego Evidentemente Pero eso se puede paliar Se podría paliar Con otras cosas Como por ejemplo Pues que cada semana A todo el mundo Le dices cinco cajas Al azar Y ya está Y sabes que esa persona Que tiene menos tiempo Siempre tuviese algo Todas las semanas Mira por ejemplo Como nos comenta aquí Sergio González En el chat Dice que la verdad Que le parece un poquito Tacaño Que solo haya un modo Para el DLC Por parte de Ubisoft Y algo que no había caído yo Dice En la primera actuación gratuita Dieron como tres veces Más contenido Que en este DLC de pago Ya Si Si comparamos Si comparamos atrás Yo sinceramente No me parece Correcto Por ahí también Me preguntaban Si Si recomendamos Comprar supervivencia O no Yo sinceramente No puedo recomendarle A alguien que pague 15 euros Si no tiene Season Pass Por un modo Solo No me parece justo Sinceramente Por mucho que me guste El juego Y por muy bien Que esté ese modo Me parece Que 15 euros No vale supervivencia Me parece mucho dinero Para Para un modo solo Porque en otras ocasiones Ya solo comparando Con el otro DLC Sales perdiendo Estás palmando dinero Y como decían Decían por ahí Porque no han puesto Algo estético Algo exclusivo Para la gente De Season Pass Al haberlo comprado También O sea Me parece muy poco contenido Creo que En la cabeza de Masif El tema de sacarlo rápido Los retrasos Creo que No lo ha hecho bien Y han sacado Lo que tenían Como han podido También por las presiones De la gente Y sinceramente Eso para mi Queda muy mal De hecho Si recordáis Que se nos prometió Cuando salió el juego Y dijeron Que la gente Que tuviese el pase de temporada Iba a tener contenido Exclusivo En cuanto a Semanalmente O mensualmente Que empezaron Dándonos consumibles Que era una tontería La verdad Y que luego Se extendió A lo de las cajas Estas cada 15 días Que me pregunto yo ¿Qué premio es ese Para un usuario Que ha pagado Un pase de temporada Si tiene lo mismo Que jugando? Sí Dale skins exclusivas Dale gestos Y que tampoco Lo utilizas demasiado Eso que te daban O sea No, no, claro Porque te puede caer Algo malo Y no lo utilizas Claro No, no De hecho Yo me acuerdo Una de las primeras Que abrí Que de las 4 o 5 piezas 3 encima eran iguales Es como Pues gracias por darme El mismo set 3 veces No tiene mucho sentido No, pero os digo Haber apostado más Pues por ese contenido Porque también Por ejemplo Al principio De The Division Apostó mucho también Por buscar skins A través de micropagos Las había Había contenidos visuales No, y la verdad Seguro que sacan Otro lote Sí, pero lo han dejado Pero lo han dejado Un poco así como de lado Y creo que había Mil Lo hemos hablado mil veces ¿No? Podías tirar de la propia Ubisoft Además ahora que están Celebrando aniversario Podrían haber implementado Más diseños Bueno, se sabe que Por ahí está también La skin de Assassin's Creed Por ahí Que se vio Un gameplay Se vio también La de Watch Dogs O sea, que se sabe que están Pero ¿Cuándo la van a sacar? Pues no lo sabemos De momento Sería una buena Una buena alternativa Para la gente Que tiene el pase de temporada Por ejemplo Que es una tontería Que no va a cambiar nada el juego Pero por lo menos Te hace sentirte Como que tú tienes algo Por haber apostado Desde el principio Esto es como ahora En el crowdfunding Tú ahora un juego Apuestas de primeras Y lo financias con tu dinero Y te vas a llevar cosas Que no va a tener nadie El día que salga al mercado Joder, tú estás apuestando Por un producto Coño Ten respeto por lo menos Por la gente Sí Que es lo que creo Que no estás teniendo Si podéis preparar una encuesta Ahí de a ver Si la gente Compraría o no Supervivencia Podemos a ver A ver si eso Y ya os planteo También la pregunta Porque ya lo he dicho Planteo la pregunta A los dos ¿Vosotros recomendáis Comprar supervivencia? Sí Decidme un por qué sí Porque tampoco Lo vamos a dejar todo malo Para que la gente No diga que solo nos quejamos Decidme por qué sí Lo compraréis Y por qué no Lo compraríais Os compraríais supervivencia Voy a poner como encuesta ¿Empiezo yo, Miguel? Sí Yo voy preparando A ver Yo sí lo compraría Porque supervivencia Lo que es el modo de juego Como tal Me aporta algo Completamente diferente A lo que ya tengo En el juego O sea Es algo radical Si comparamos con Susuero Susuero no dejaba de ser Lo mismo Pero bajo tierra Y generado proceduralmente En teoría Y supervivencia Sí me plantea Y encima Otorga una ventaja También a la gente Y es que Si a lo mejor Tú no has llegado A nivel 30 Vas a poder jugar Desde el principio Y da igual que tú No hayas podido equiparte bien Que a supervivencia Vas a poder jugarlo Y disfrutarlo Y también En el caso de Cuando juegas a modo PvP Creo que van a estar Más equilibradas Las fuerzas también Por lo cual me parece Un modo muy bien planteado Y mucho más justo Y no lo compraría Básicamente Porque considero Básicamente diría Que se están riendo De nosotros Creo que todo lo que han hecho bien Creando un PTS Pues tomándose su tiempo En teoría En analizar mejor las cosas Y mejorar el juego Y escuchar a la comunidad Lo han tirado por tierra Porque es que Encima Yo voy a decir aquí una apuesta Me juego lo que queráis A que sale una actualización Después de esto Gratuita Con más cosas nuevas Y eso va a ser peor todavía O sea Porque me da la sensación Como que si lo hubieran quitado del DLC ¿Sabes? Lo hemos quitado del DLC Y lo vamos a pasar a una actualización Gratuita para todo el mundo O sea Me jugaría al cuello Que van a hacer eso Y a mí eso personalmente No me haría complicado Y otro motivo Porque no lo compraría también Que eso es muy importante Es porque considero Que no vale ese precio Considero que no vale ese precio Y que es preferible Esperarte ya casi A que salga el tercero Y que haya una buena oferta Y ya comprarlo todo junto Que comprarlo ahora O sea Supervivencia no es Lo suficientemente importante Como apostar por él Para apostar por él Económicamente hablando Claro Bien Vale Lo primero Voy a poner ya la votación En el chat agrego El enlace Y cambio la votación En pantalla Para poner La de supervivencia ¿Vale? Por ahí nos preguntaban Voy a aclarar rápidamente Yo por ahí nos preguntaban La pregunta mejor sería Que por qué no Si comparamos Season Pass Creo que Season Pass Es distinta la pregunta Es distinto claro Creo que sí que tiene más contenido Por lo tanto me parecería más lógico Pero bueno Ahora si queréis lo comentamos También por ahí Otra cosa que quería aclarar Mira Cristian nos pregunta Que si no va a haber nueva incursión No va a haber nueva incursión Rápidamente te hago un resumen De lo que vas a tener Para que compares Supervivencia El DLC Que es lo que va Es de pago Solo te entra el modo nuevo Que es donde tienes que sobrevivir Tal y cual Y luego Lo que tiene gratis Es todo lo demás Todo lo que hemos hablado De armas El nuevo set front line Los cambios generales Etcétera Todo eso La subida de nivel El nuevo nivel de mundo Todo eso es gratis Por lo tanto Ahí está el problema Y por eso estamos aquí Con tantos debates De esto Y por aquí Bueno Ya lo que estoy viendo En comentarios de la gente Es que Lógicamente Solo no merece la pena Pero bueno Mira Dale A tu sí A tu no Yo voy a intentar Ser un poco Abogado del diablo también Pero Por hacer un poco También la contra De opinión Pero sí que es verdad O sea Yo para empezar Sí que os diría Que por separado Con lo que sabemos Hasta ahora No me parece suficiente O sea Es decir Y quería matizar Justo lo que has comentado Que han dicho En los comentarios No es lo mismo Un season pass En el que contienes En este caso Tres DLCs Que sale más económico Que comprarte por separado Los DLCs tal cuales Que comprarte Solo supervivencia Comprarte solo supervivencia Es que vas a gastarte 15 euros En lo que hemos visto Exclusivo No en el parche 1.5 En lo exclusivo Solo conocemos Que vaya a salir El modo de juego El modo de juego Supervivencia Es un modo de juego Que yo creo Que puede tener Mucho potencial Y ya comenté La semana pasada Que hay juegos enteros Que se basan Solo en ese modo de juego Entonces ¿Cuál es el problema? Que sí Tiene mucho potencial Pero nos han dejado Muy poco tiempo Para probarlo Entonces No le hemos podido sacar Todo el jugo No sabemos Que opciones Se van a poder hacer Que novedades extra Pueden llegar a meter En ese modo de juego Entonces Si lo hacen muy bien Puede llegar a resultar Muy bueno No sé si tanto Como para comprarte El DLC por separado Pero nos han dado Muy poco tiempo Y el lanzamiento Creo que va a ser Bastante Arriesgado Y rápido Entonces Más o menos Eso es lo que Yo opinaría Claro Es que El problema de supervivencia Como dices tú Hay muchos juegos Que se basan en eso Como H1Z1 Hay juegos de ese estilo Y el problema que tiene O sea La diferencia que hay Es que Ahí no se acaba Vamos a decirlo así O las partidas No están limitadas A unas dos horas Más o menos Como vamos a tener En supervivencia Que como decimos La gente no se preocupe Que se puede hacer En menos tiempo De dos horas Evidentemente Entonces claro Esto a lo mejor Más adelante Quizás Ya más adelante Este modo de supervivencia Con un mapa Mucho más grande Si es que se amplía A lo que sería Central Park Sabemos que es un cementerio Donde se han llevado Los cadáveres Bueno Todas estas cosas Con mucho más mapa Pues evidentemente Ganará enteros A lo mejor cuesta más Llegar al centro Si esto es en el último DLC Que habrá más enemigos Me imagino Pues sería más interesante Todo eso Pero Supervivencia tal y como es Es un juego divertido Y que va a estar ahí Para De vez en cuando Echarse una partida Pero yo no lo veo O sea Puedo imaginarme Mil variantes Dentro del juego Que puedo introducir Para hacerlo más interesante Pero Siempre va a ser eso Supervivencia Y si quizás No estuviera limitado Si hubiera un modo Que esto podía plantearlo Un modo De a ver cuánto aguantas Vivo Pues a lo mejor Sería diferente Que se vayan acabando Los recursos Y tengas que ir a otra parte De la ciudad a cogerlos Eso sí lo alargaría más Pero mientras esté limitado Dos horas No deja de ser una actividad Más del juego Bueno pues yo Yo es que Sinceramente No sé si mojarme Porque bueno Ya yo creo que Queda bastante claro Mi postura Tú te lo comprarías Pero bueno Diré Aunque mira Contra todo pronóstico La gente está votando aquí Que sí Se lo compraría Pero yo creo que es Por lo que te comento yo Por el tema de Bueno Primero Porque hace mucho Que no tenemos contenido nuevo Y a nada que tenemos Un contenido nuevo Nos engancha mucho Al jugador en sí A ti Siempre has estado viendo Una tarta de manzana Y te ponen una tarta De mermelada O lo que sea Y dices Coño pues vamos a probarla Quiero El aliciente De comprar y probarlo nuevo Pero es todo pensando En que en ese modo de supervivencia De mucho jugo Y de mucho de sí Y no lo hemos podido Catar demasiado Yo sí que le voy a meter Bastante tiempo al modo Y me gusta Porque es algo Completamente nuevo del juego Pero tanto como Para lo que planteamos En la pregunta De comprarlo solo Y exclusivamente Por 15 euros Uff No lo sé No Es que es jugársela Es jugársela Y yo pienso que también Aparte de haber cancelado Tan rápido el PTS Y tan así Tan de golpe Cuando esperábamos más tiempo Creo que no solo viene dado Porque quieren acelerar Todo el proceso de lanzamiento Sobre todo para que la gente De Play 4 Pues no se quede hasta 2017 Sin el contenido Creo que también va a implementar En que no hay mucho más Que enseñar Y es preferible cortar Y que la gente Como nosotros sigamos pensando Bueno a lo mejor hay algo más Porque todavía hay gente Que se plantea Si a lo mejor van a lanzar Algo más con su prevencia Que yo lo he leído por ahí Que hay gente que dice Bueno a lo mejor nos sorprenden Con algún contenido nuevo Si cortas La gente le queda Si lo hubieras dejado más tiempo Y se ve 3 semanas de PTS O 2 semanas de PTS Donde Saca la segunda semana Y es lo mismo Con pequeños ajustes numéricos La gente se hubiera dado cuenta Y hubiera dicho Esto es así O sea es que no hay más Entonces también Incentivas un poquito A que la gente Le dé al coco Como por ahí comentaba Alex PC04 Decía que está muy bien Que esto tampoco Va a dividir demasiado A la comunidad de Division Porque al final Todo el contenido Pues para todos Y yo eso Estoy totalmente de acuerdo Y lo apoyo Que me parece perfecto Que este todo el contenido Que se pueda Para todo el mundo Que no haya que pagar nunca Por ello Pero por lástima También hay que ponerse En el puesto Concretamente Por ejemplo Yo pagué 100 euros Por la versión Gold Del juego Por lo tanto Yo sigo un contenido Que el contenido Se me está dando Pero sí que es verdad Que creo que es demasiado Caro Por así decirlo Lo que yo he pagado Por el contenido Que me están dando O sea La inversión extra De dinero No es Rentable Frente a lo que tú ves Como contenido Entonces Exacto Esto es mi opinión Yo como usuario Por lo que yo pago Y el valor Que yo le doy a mi dinero Tú perfectamente Puedes pensar otra cosa O sea Eso es lo que yo pienso Entonces Ese es el problema Que se está generando Que mucha gente Que dice que cada vez Menos contenido Nos comentaba también Por ahí Zeus Por aquí nos comentaba Algo también Bastante interesante Que No voy a decir Ni el nombre Porque es complicado De cojones Pero bueno Te voy a poner Mick Dice que Si siempre habrá Actualizaciones Del juego Actualizaciones Creo que va a haber Seguramente Siempre Continuamente Siempre Continuamente También tenéis que recordar Por lo que comentaba También la gente Que va a haber Un DLC 3 Que también nos preguntan Muchas veces Que qué pensamos Que van a sacar Ahora mismo Es inimaginable Pensar que pueden sacar Ya lo haremos Ya lo haremos Si montaremos el vídeo Otro vídeo De estos Illuminati Que haréis Illuminati A ver También es verdad Que hay que diferenciar Es muy importante Diferenciar Actualización De parche No es lo mismo O sea No tiene por qué ser lo mismo Tú puedes hacer actualizaciones Como se están haciendo Igual Cada semana De 10 megas Te bajas Y cambia cositas Eso sería una actualización Y un parche Englobaría como Muchos cambios De actualizaciones pequeñas Yo al menos Lo valoraría así Lo que pasa es que Normalmente Ahora se le está dando Siempre el valor De actualización Al parche 1.5 Eso va a tener que seguir Porque No puedes dejar La gente Aunque no haya pagado El pase de temporada Si hay que ajustar cosas No le vas a dejar A esa gente Sin ajustarlas Sí, sí Por eso Evidentemente Sería injusto Que puedes hacer Actualizaciones pequeñitas O sea Que no tienes por qué Irte a un parche grande Que tienes que testear En un PTS Y tal O sea Pueden llegar A tener opción De hacer actualizaciones Pequeñas Depende de qué ajustes No sé si estáis Por aquí Escuchando los gritos Pero es que están viendo el fútbol Que han dicho Por ahí Hijo puta Penalti Se ha abusado Pero no Bien, bien Nos cuento por aquí Camilo Heisen Dice que Los DLC deberían de ser gratis Claro Es que ¿Qué pensáis vosotros de esto? Es lo que decías antes Miki De que por lo menos Esto no divide Tanto a la comunidad Y claro Es que lo ideal sería eso Lo ideal sería Que no te cobrasen Por contenido Que ya está prediseñado Otras veces Que hubieran hecho The Division Con sus tres DLC Que sean estos Te los den gratis Y luego El segundo año Te digan ¿Quiere usted contenido nuevo? Pase por caja Porque esto lo hemos hecho nuevo A posteriori O por lo menos Que no cante tanto ¿Sabes? Como pasa normalmente Pero entramos ya En un debate Mucho más genérico Que The Division Que es la tendencia actual De los videojuegos A tirar de DLCs Lo ideal Que no hubiera DLCs Al menos en el primer año Como dice Raseques Claro Así tienes Todos los jugadores Lo más enganchados posibles Y todos unos contra otros En igualdad de condiciones Entonces han hecho una inversión Pero no sacan tanto dinero Y esto es recordar Que sigue siendo un negocio Entonces Con DLCs Está funcionando así Y como seguimos comprando Y seguimos apostando Por este contenido Y nos da en principio igual Pues los fabricantes Y los diseñadores Y las empresas Siguen vendiéndolo así Y va a peor Porque es que Encima lo curioso De todo esto Es que claro Tú todavía Cuando compras un juego De este estilo Y compras por un DLC Al fin y al cabo Es un juego Al que vas a meter Muchas horas Pero ahora que se ha introducido Por ejemplo En PlayStation 4 También está en PC Evidentemente La realidad virtual Por ejemplo Con las gafas VR Estamos hablando De que te están cobrando Juegos De 20 minutos 40 algunos A precio de juego completo O sea Si ya estamos llegando Al punto de cobrar Un precio Por un minijuego Vamos a decir así De juego normal Es normal que las otras compañías Que si se hacen un trabajo Y si que llevan 3 años de desarrollo O lo que lleven Por ejemplo Con The Division Pues quieran sacar El mayor dinero posible Y claro Otros Como decimos Tragamos Caso aparte Como decía Es GTA V GTA V y Rockstar Pues sigue sacando Su contenido gratuito Desde hace 3 años Y es un juego Que sigue valiendo Lo mismo que el primer día Y se sigue comprando O sea Que también Ahí está el debate Eso de que se gana Más dinero De una manera que de otra Habría que ver Pero ese debate Ellos dicen Nosotros Bueno yo no sé Qué cuentas lleva cada uno Pero Exacto Desde luego Que eso Un debate Para hacer un programa completo Porque esos temas De industria Pero por ejemplo Preguntas que nos está dejando Aquí la gente Si creemos que va a haber Un Division 2 Si creemos que Nos pregunta Víctor Manuel Que si creemos que Cuando llegue El final del año O el año que viene Se van a dar un pelotazo Haciendo algo innovador También nos preguntaba Por ahí Perdón Que no he visto el nombre Nos preguntaba Si creemos que Antes de las vacaciones Nos van a dejar Un evento de Navidad Todas estas preguntas ¿A qué respondemos primero? Vamos a empezar Por el evento de Navidad Que es la más corta Vamos a empezar Por ahí si quieres Yo te diría que no Evento de Navidad Seguro que no No Seguro no lo sé Pero yo te diría que no No O sea Bastante jardín Van a tener Con la actualización En PS4 No porque Claro No porque Entonces ¿Qué pasa? Lo sacas antes en Xbox Que en Play Si el contenido Va a salir el día 22 O por ahí de diciembre Para Play 4 Ya no hay tiempo material Para sacar un evento Y tampoco sabría yo Más o menos en The Division Cómo podrían encajar Ese tipo de eventos Que ojalá no subiera Pero ¿Qué van a hacer? Como es Navidad 10 cajas gratis Para cada uno Gracias por darnos El trabajo más fácil todavía Pues no evidentemente ¿No? Y luego La segunda pregunta De si creemos que Va a haber Contenidos Contenidos Algo que Sí The Division 2 Creo que va a depender Del éxito Que tenga Su otro juego Wildlands Si Wildlands Funciona bien A lo mejor Apuestan más por Wildlands Porque es una cosa Es un tupillo ya Que me viene dando De que No sé por qué Creo que van a volcarse Más en ese juego Que en este Yo creo A ver Esta recordar Que Es una opinión Mía personal también Pero Que es una IP Nueva En la que se han arriesgado En la que han tirado Hoy La moneda Al río A ver qué pasa Y entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir Con un The Division 2? Yo diría que No solo van a esperar A The Division Como acaba Que eso es fundamental Esperar a ver Cómo funciona Ese último DLC Y cómo está La comunidad Una vez que acabe todo Sino que también va a depender No solo de Wildlands Sino también De Watch Dogs 2 Que acaba de salir Y de todas las IPs Que tiene la misma empresa En marcha a la vez Yo creo Que luego dirán A ver Como equipo Podemos llevar a cabo En un año Tres proyectos ¿Qué tres IPs Han funcionado Las mejores? Tiramos para allá Entonces Si The Division Entra dentro De ese rango Que ellos pueden optar A desarrollar Irán para allá Si no No Yo es que Más que un Yo más que un The Division 2 Por ejemplo Hipotético para el año que viene O principios del siguiente Vería antes Nuevo contenido Sí Que un The Division 2 Vería antes los DLCs Como te digo Que un The Division 2 Porque Me imagino Que el día que amplíen el mapa Que me imagino Que será con el tercer DLC Será todo lo que cubre El círculo este Que se ve que lo podemos hacer Supongo que irá hasta allí Pero si te fijas Hay más mapa aún Entonces Está fácil Como Claro Marjata se acaba Pero Año Contenido de año 2 Es que me lo imagino así DLC New Jersey O DLC Bronze O DLC Cualquier O sea Cualquier otro barrio De Nueva York Es que lo pueden sacar así Y ir cobrándote por eso Y lo veo más factible Que el jugársela O crear otra vez Porque claro No es lo mismo Dices por ejemplo Mirar que IPs le funcionan mejor No cuesta lo mismo No lleva el mismo trabajo Desarrollar un nuevo Assassin's Creed Por ejemplo Que seguramente un The Division 2 Ten en cuenta Que pueden vender The Division 2 Con título The Division 2 Pero que internamente Sean The Division 2 Claro Eso está claro Si eso va a ser así Y Hay muchos juegos que apuestan Por eso Que te lo venden como Segundas partes Y Assassin's Creed No deja de ser un copia y pega ¿No? Todos los años Por ejemplo Aquí nos comenta Kadaras Que él personalmente Cree que Wildland No va a tener tanto éxito Como The Division Creo que estás muy acertado en eso Y también nos dice Que él cree que va a seguir De la escena de Destiny Por ejemplo En el que O están por contenido DLC Para seguir ampliando el juego En vez de un Destiny 2 Yo sinceramente Creo que Conociendo Ubisoft Si os fijáis En el caso de Watch Dogs El primer título Vendió muchísimo Vendió como rosquillas Tuvo mucha polémica La gente se cargó el juego Y nadie esperaba Un Watch Dogs 2 ¿Qué ha pasado? Que este año Tenemos la secuela The Division Se ha vendido como rosquillas Mucha polémica Division 2 seguro No sé cuándo Pero yo creo que No creo que sigan Ese método De seguir dando DLC Creo que sacarán Aunque sea Aunque sea un DLC En el fondo Porque seguramente Será The Division 1.5 Pero no creo que opten Por seguir ampliando Creo que saldrá mucho mejor Sacar un juego totalmente nuevo The Division 2 Cobra 70 pavos Cobra 100 pavos Por la edición gold Y listo Es mi punto de opinión El tema de que Wildlands No va a triunfar Tanto como The Division Yo lo pongo en duda Tengo dudas Tengo dudas Si que es verdad A ver Estamos hablando De Lanzamiento De nivel De juego más vendido Si en el lanzamiento Si exacto Claro Es que fue un picazo Lo del tema De The Division Pero si valoramos A O sea todo De todo el contenido Durante todo el año Y cuánta gente Estaba activa Y demás Tengo dudas Porque Wildlands Apunta fuerte Es verdad Que no está adientado Al mismo tipo de jugador Claro Pero tiene una ventaja Muy importante Y es que Siendo de la misma compañía Saben Qué cosas No deberían de repetir En Wildlands Para que funcione mejor Entonces Seguramente A lo mejor Como no tiene Tantas ventas de inicio O un pico tan grande De jugadores Pero sí que creo Que puede llegar A mantenerlos De mejor manera Es decir Cosas que nos han pasado En The Division Que nos han hecho Dejar el juego Pueden evitarlas En Wildlands Como Como juego nuevo Y quizás Lo que sí que he visto Así de gameplays Que he visto También tiene un contenido Mucho más Vamos a decir Así informal Quizás que tiene Un rollo más así Canalla Más No sé Que se puede Más distendido Quizás Que The Division Y eso puede hacer También que la gente Se mantenga También más Bueno Como decimos Es tirar una moneda Al aire Al aire Perdón Ya veremos Si funciona o no Pero también Muchísima gente Yo ya leí Cuando el primer DLC Que la gente Se empezó a quejar En The Division La gente ya empezó A decir Que se cambiaba El Wildlands O sea que Vamos a ver Que como dices tú No es para el mismo Tipo de jugador Evidentemente No porque no hay Un jugador Player versus player Correcto Sí pero bueno El poder completar Las visiones De otras maneras Es como si fuese Es otro tipo de juego Vehículos Sinceramente Yo lo que digo Creo que Va a estar ahí Y sinceramente Tenéis que Acordaros que Va a haber una película También de The Division Por lo tanto Creo que como Digamos que Saga De The Division Va a estar presente Seguramente Que habrá una secuela Eso casi seguro ¿Cuándo? No lo sabemos Pero ya el debate De decir Si van a apostar Por DLC Para seguir ampliando Este título O sacar una secuela Yo apostaría siempre más Por la secuela Como es Ubisoft Perdón Por lo tanto Ahí lo dejo También por ahí Nos comentaban Que ya el deporte nacional Criticar a Ubisoft Que todo lo que saca Ubisoft Pues es una patata Que tiene muchos fallos Que está patatí Patatá Y mucha razón Eso ya lo hemos comentado Creo yo Desde los primeros programas Que llevamos De que por ejemplo The Division Pues se le ha dado Un trato injusto Muchas veces Que el juego Tiene mucho más Que lo que se comenta por ahí Que tiene muy mala prensa Que se le ha comparado Con juegos que Ahora están mucho mejor Entonces pues claro Todo eso le ha influido Para bien y para mal Al juego Claro es que Ubisoft El nivel de exigencia Que se le pide a Ubisoft Independientemente Que hay muchísimas cosas Que las hace mal Evidentemente No se le pide a ninguna Otra compañía Y así de claro Pongo un ejemplo FIFA Actualmente Se ha tirado un mes y medio Con un glitch Que ha estado rompiendo El juego Prácticamente Sí Me deja sacar el FIFA Sí Bueno Pero me refiero Que por no poner el Destiny Joder Que con el Destiny También pasa Bueno Pues sí Y el FIFA ¿Y qué? Y ya está Y como es FIFA Y como es EA Ahí está Star Wars Battlefront De EA Mil mierdas También ha tenido detrás Y no tienen tanta repercusión Como tiene Ubisoft Porque Ubisoft Tiene la etiqueta De Buggy Show Que siempre lo ha acompañado Y también hay juegos Muy buenos de Ubisoft Yo he jugado por ejemplo Al primero de South Park Y quiero jugar al segundo Y ni bug Ni nada Divertidísimo Súper bien hecho Súper bien cuidado Todo muy bien Es que depende también De lo que quieras Evidentemente Negar que hoy en día Hay un juego que sale mal Por ejemplo Ahora mismo en PC Dishonored 2 ha salido Con problemas Tiene que haber parche Final Fantasy XV Que sale dentro de unos días Parche de 7,9 GB Es el día de lanzamiento Todos los juegos salen mal Porque se tiende a hacer Las cosas rápido Claro Todo se hace en PC Pero luego se diseña Para la consola Y claro Luego lo sacas para la consola Pero lanzarlo también en PC Da problemas en PC Porque las cosas Se quieren hacer rápido y mal Y hay muchísima presión También me imagino Por parte de las compañías Por ajustar fechas Y o sea Un caso como por ejemplo Last Guardian Que se ha tirado 8 años de desarrollo Es muy raro verlo en un videojuego Seguramente Y es lo que pasa Entonces no creo que sea Tanta culpa de Ubisoft Como nos comentó Aquí a Fran ¿No creéis que la película De Division va a tener bug? Pues espérate Que no hagan algún Guiño o algo O sea Sería O sea a ver Algo que hay que tener en cuenta También es El saber reírte También de tus propios problemas Algo que por ejemplo Hicieron los desarrollos De The Witcher 3 Que Es un juego Que a mi me encanta Y que es muy bueno Y sin embargo Tiene bugs Y tiene un montón De problemas Los tuvo Y se han arreglado Y tal Incluso han hecho Guiños a sus propios fallos En el juego de cartas Sacando una carta Del caballo subido En una casa Porque siempre Consigue hacer cosas O sea El saber reírte De esas cosas También Yo al menos Como usuario Lo agradezco Entonces Si sacan un pequeño bug En la película Que haga referencia A algo de eso Yo me reiría ¿Qué quieres que te diga? Yo me imagino más En la película Típica escena Sube el helicóptero Se va a negro Y pone Si quiere continuar Para que de DC Ahí en el cine O como pone aquí Otra vez Dice En mitad de la peli Error Delta Esto estaría muy bien Estaría Sí porque El otro día Eso fue muy bueno El Hamish presentando Haciendo En exclusiva Estoy en el PTS Tengo supervivencia Y la primera vez Le matan Y las dos siguientes Delta y Delta Sí En PTS Y el tío con una cara Diciendo dónde Me meto Fíjate que Conseguiría que la gente Que está en el cine Se riera Y engancharía más La película O sea yo creo que Y no tiene por qué Ser una película de humor O sea que decir Puedes hacer ese pequeño guiño Luego recargar Y eso ayudaría Que la gente Se riera Y puede ser Un error Delta En la comunicación Entre dos agentes Simplemente Sí ya está Error Delta Que no tenga por qué ser Pero ese guiño Que solo algunos entenderemos Y que salga el bulletkin Que salga el bulletkin Importante Así que bueno También hay que Hay una cosa también Muy importante Y es que Ubisoft también se lleva Tanta caña Básicamente porque Dos de los títulos Que más han vendido En la historia Que son Watch Dogs Y The Division Son suyos Lógicamente Si esos dos juegos Que han tenido tantos fallos Que han tenido Tanta polémica Ya he sido los más vendidos Pues lógicamente Todos los puntos de mira Están sobre Ubisoft Pero no sé dónde empezó Porque es anterior a eso Yo creo que vino más Del hype de Watch Dogs Assassin's Creed Telita Sí También Pero yo creo que El tema creo que fue Watch Dogs Sinceramente Fue el que comenzó Todo este del hype Luego bueno Hemos tenido juegos Como No Man's Sky También Que bueno Han subido el nivel De lo que teníamos A un escalón por encima Yo sí que es verdad Que intento Al menos Sea la compañía que sea Por ejemplo Ubisoft O sea cual sea Intentar analizar el juego O ver el juego Sin prejuicios Sin saber Si pudiera Querría no saber De qué compañía es el juego Para probarlo Y analizarlo bien ¿Qué nos está enseñando este hombre? ¿Cómo va el partido? ¿Ha terminado ya? Para que lo quiera ver O sea Sí que me gustaría analizar O sea Intentar no tener prejuicios Igual que me gusta No tener prejuicios Con nadie en general Pues no hacerlo tampoco Con los juegos Porque Aunque haya sido una compañía Que haya sacado un juego malo Puede sacarte un juego Bueno Lo que pasa es que Si son secuelas Y todo eso Los jefes que están por encima Siempre suelen ser los mismos Las prisas suelen ser las mismas Entonces En ese sentido Sí que es bueno Tener un poquito De De Mano izquierda Y Y ojo Con lo que puedan llegar a sacar Pero eso ya No solo por Ubisoft Con cualquier compañía Lo haría Luego por aquí Lo comenta Javier Camino Dice que Según él Que ha habido que A partir del próximo año Deberían ser todos Los contenidos gratuitos Que es lo que ha visto por ahí Que pensamos de esto Ya te digo yo Que el DLC 3 No va a ser gratuito La actualización Seguro Pero el DLC 3 Se referirá a contenido De año 2 Por ejemplo Me extrañaría muchísimo Sí Yo te diría que Bueno Primero te diría Que seguro que no es una fuente oficial Donde lo han puesto Y que Lo dudo mucho Que vaya a ser así Y ahora Pregunta que os quiero hacer A vosotros dos ¿Creéis que Supervivencia Va a salir Bien? ¿O va a estar pulido? ¿Creéis que va a haber Fallos el primer día Que van a tener que sacar Parcha a la semana? ¿Quién responde primero? Yo Verdad Tú mismo Vale Va a haber parche Va a haber parche Prácticamente seguro El El contenido del parche Va a ser de errores Graves O errores pequeños Yo creo que Muy graves No van a ser los errores Que corrijan Pero que va a haber Tres errores así Pequeños Mínimo Esto me estoy tirando A la piscina O sea Sin saber Pero tres errores pequeñitos O cosas así A solucionar Yo creo que va a haber En la primera semana Seguro Algún parche Yo pienso que Aunque hubiera habido Cuatro semanas de PPS Hubiera habido parche También Seguro Sí pero Yo creo que Miki se refiere más A errores Graves De decir Joder ¿Cómo sacas esto? ¿Cómo sacan esto caro? A eso se refiere Y yo creo que Como mucho Como mucho Habrá un error de esos Es algo que Vino desde el optimismo La pregunta va también Para la gente que está en el chat Si pensáis que va a salir bien Si veis que es muy precipitado También Si Tenemos otra encuesta de estas Por ahí Mira Preparo No la puede preparar En un momentito Igual Si queréis que es demasiado Precipitado El lanzamiento De supervivencia Recordar que Hay muchos fallos Que creo que No han corregido Por ejemplo El tema De la comida Y el agua Creo que No lo han corregido Eso que no influye Casi en nada Sino que Evidentemente Podrías jugar Prácticamente Tu misión En supervivencia Sin tomar agua Porque ya de por sí Los efectos Como tal Que te provoca la sed O el hambre Tampoco eran tan graves Como para no poder Llevar a cabo la misión Y no se nota tanto Y tarda bastante En hacer efecto Por lo cual No lo han cambiado Pero eso quiere decir Que ellos No hayan probado En el PTS Durante la primera semana Que estuvo Que esos fallos estaban Y que no los vayan a arreglar Tendremos que esperar el lunes No Miki Para ver A lo mejor En el parche nos lo ponen Me baso en lo que he visto De gente que sigo Que prueba el PTS Ya lo he dicho muchas veces Miro bastante vídeos De Marco Steyer Porque es una de las personas Que ha estado allí Ha tratado con ellos Y seguramente Pues haya visto Cosas que nosotros No habíamos visto Y concretamente Él en su vídeo De qué le parecía Supervivencia Pues no dejaba nada bien Este modo Veía fallos bastante Que seguramente Entorpezcan La manera de jugar O que no hagan Este modo Que lo disfrutemos Tanto como debería ser Entonces es la duda Que se me plantea a mí Que con tan poco tiempo Para haber probado Las cosas en el PTS No haberse esperado ya Porque ya nos da igual Sinceramente Que nos tienes que sacar El supervivencia En el 2017 Para PS4 ¿Qué más nos da? Si ya vamos a tener que esperar Ya Entonces Sacarlo así No dejar que se pruebe bien Cambiar mecánicas Que son claves O sea Nos dicen que va a influir El hambre Y la sed Y realmente no influye Porque es que Él lo dijo En ese aspecto Va a haber parte seguro Claro Pero es lo que dice él Porque él por ejemplo Marco Stiles Se hizo toda una sesión Sin comer nada Sin tal Sin buscar nada Y lo pudo hacer perfectamente Entonces al final ¿Para qué sobrevivimos? O para qué Si puedes pasar Con dos mecánicas Que le pueden dar Mucho más jugo Todavía a ese modo Ya Entonces yo creo que Se han lanzado un poquito A la piscina Que lo entiendo Que lo hayan hecho Para que salga Ante el contenido En PS4 Y que no puten a la gente Pero es que ya sinceramente Me da igual Esperarme Dos o tres semanas más Cuando Porque si Me lo sacas El 22 Vale Pero Me da igual Sacármelo el 22 Que el 7 de enero O cuando sea en enero Porque ya total Ahí ya Porque navidades Es una época Muy rugosa Para que haya mucha actividad Dentro del juego La gente va a estar de vacación Y se va a poder dedicar Mucho más tiempo Entonces ahí van a tener Más información Pero sí Que es un poco precipitado Igual Y para Play 4 Va a llegar pulido Cuando que llegue a Play 4 Todos esos parches Van a estar implementados Entonces Es más puñeta Vamos a decir Para el usuario de Xbox One Y de PC Casi que para el de Play 4 Ir a adelantar las cosas O sea yo creo en este caso Precision 4 O el usuario de Precision Sale notablemente beneficiado Con la aproximación de la fecha Y quizás sale peor parado Dependiendo de los fallos que haya Evidentemente La gente de Xbox One Y de PC Cosa que también me hace Una cosa que siempre Me hace gracia Es que siempre se ha vendido Como la exclusiva era de Xbox One Y ahora la exclusiva es de Xbox One Y PC Que entiendo que son plataformas Comunes No te creces Que me viene bien No no Si a mí también Que ahora tengo el PC Pero a ver si me entiendes Que no es No entiendo Que cuando es un juego Si fuera un juego exclusivo de Microsoft Entendería eso Pero realmente El juego es de Uplay O de Steam No es de la propia plataforma Entonces es como que también Para el usuario de Xbox Que dijeron Que usted va a ser el único Que lo va a tener todo antes de tiempo Al final no es así Ya Sabes que si me apura Yo creo que cogen Lo sacan antes para Play 4 Y nadie se hubiera quejado También O sea Deciden quitarse la tontería De la exclusividad Y estoy seguro Que nadie se hubiera quejado tampoco Porque como tampoco El contenido es Sí a ver A nivel de empresas Claro Eso no se puede negociar Si tiene un contrato firmado Ahí tenemos Watch Dogs Que funciona a la inversa Primero en Play 4 Y luego en Xbox Claro Sí bueno Eso es ya el tema De quién llegó primero Quién puso más dinero en la mesa En ese momento Y ya está O sea eso tampoco Pero bueno Está claro que lo han sacado antes Que me parece bien Pero yo creo que sinceramente Lo podrían haber dejado Una semanita más Dos semanas Tranquilamente Sacarlo bien Con cambios importantes Que Yo os digo Solo tenéis que mirar vídeos De De alguno que haya Estado en contacto con ellos Y sepa de lo que habla Y que haya visto Que hayan podido hacer Para ver que hay cosas Que en este modo Pues no No están funcionando correctamente Y ojalá me equivoque Y al final Salga bien todo Y podamos disfrutarlo Pero bueno O sea Ajustes en el modo de juego Va a haber seguro Pero no solo la primera semana Durante toda la vida útil De ese De ese modo de juego Pero errores graves No sé si es que No creo O espero que no Pero vamos Yo creo que como mucho Habrá un error grave Yo que sé De estabilidad de los servidores O Eso será lo más seguro O el primer día En supervivencia Que iba mal En el PTS Y costaba mucho Encontrar jugadores Cuando estabas en solitario Sobre todo Que tengan que ajustar Pulir cosas de esas Pero luego serán Detalles más pequeños O al menos eso espero Claro Sí A ver También es verdad que El modo de supervivencia Tampoco es un modo En el que la gente Yo creo que vaya a buscar Temas de bugs Serios Como para pasárselo Como pasó con la primera incursión Que eso rompió Hizo muchísimo daño al juego También veo que Masif está tirando también Por actividades O modos de juego Como pasó también Con subsuelo Que tampoco incitan Al usuario A buscar más fallos Dentro del juego Y aprovecharse de ellos Que eso también Creo que le puede beneficiar A la hora de que Como dices tú Sean simplemente Cosas pequeñas Que se pueden corregir De una manera rápida Que no es un fallo Más grave A ver que nos preguntan Por aquí en el chat Un pregunta para ti Me dice Que si sabemos algo Sobre si se va a implementar El Direct 12 En la 1.5 Esto ponía algo por ahí Pero yo Como no soy de PC No estoy A ver En la 1.5 No va a estar No va a estar Me parece haberlo leído De manera oficial Incluso que no va a estar Si que es verdad Que en el PTS Se ha implementado Se han empezado a hacer Pruebitas Para ver como rinde DirectX 12 En el PTS Pero todavía no lo han pulido Ni lo han preparado Como para sacarlo De manera oficial La verdad es que DirectX 12 En general No está dando El resultado Que se espera de él En casi ningún juego O solo en algunas resoluciones Solo en No está yendo Como prometían O como se parece Que podía llegar a ser Entonces todavía No le sacan el jugo Que se puede Por aquí nos comenta Kadaras Que no sé quién ha dicho Lo del matchmaking De los dos Yo Pero dice claro Que dice que El matchmaking en el PTS Era más porque Muy poca gente Tiene acceso al mismo Que otra cosa Ese era uno de los datos Pero es que ellos mismos Ya han anunciado Que había problemas Aparte de por la poca gente Por el intentar unirte a partidas Había algún problema Y tardaba más De lo que era necesario Para unirse a partida Y encontrar alguna partida Y que pensar que normalmente Los matchmaking En The Division Han sido de hasta 4 personas Y ahora Bueno Independientemente De la zona oscura Pero eso era simplemente Buscar a gente Y meterla en servidores Que no ahora Que hacer un matchmaking De 24 personas Y meterlas a todas En teoría a la vez Al mismo servidor Sí Es más difícil Más complejo En general Habrá más cálculos matemáticos Y todas esas cosas Que lo hace Hace el proceso Un poquito más lento Y bueno Pues llegamos a la hora Y diez minutos De podcast Así que vamos a pasar A vuestras preguntas Podéis dejar en el chat Las preguntas O dudas que tengáis Tanto de supervivencia 1.5 Como lo queráis Lo que sea Lo contestamos Y última duda Para vosotros dos ¿El lanzamiento accidentado o no? ¿Errores delta Estás por todos lados o no? Apuestas Por todos lados no Algunos sí seguro Yo Errores delta va a ver Pero yo sabes Lo que creo que va a pasar otra vez La cola para entrar Fijo Sí Con la pantalla Sí Seguro El primer día seguro Así que yo A la gente que no Que no le importa Esperarse unas horas Le recomendaría Que el martes Esperase Pues eso Dos o tres horitas Para entrar Sí O incluso el mismo miércoles Y os da igual Y entraréis más tranquilos Porque ya os digo yo Que os podéis tirar Pero eso no lo considero error No bueno A ver Depende Yo creo que ya es hora De que aprenda Yo creo que ya Tiene que haber aprendido Del error Claro Después de tantos DLC Y acciones que ha visto Que todo el mundo Se sabe Que entramos todos Como llenas Cuando sacan contenido Creo que ya es hora De no Bueno Además ellos tienen Tienen los números Saben cuánta gente Lo mismo Eso es un pico Momentáneo Que Que no No se va a mantener Así durante todo El tiempo Del juego Y para que eso No pase Tienen que invertir En servidores nuevos Y poner más recursos Cosa que seguramente La gente que maneja El dinerito Les habrá dicho Oye Corta el grifo Que de aquí No vas a tirar más Entonces no es algo Que ellos puedan Escucha que tenemos que pagar La cena Tenemos que pagar La cena navidad Y andamos juntos Eso es Y a ver quién paga Los cuatas luego Yo te digo Ahí en suerte En Malmo Ahí pagando los cuatas Yo te digo Joder Pues eso Bueno Vamos a pasar las preguntitas Que nos vais dejando En el chat Podéis opinar también Si pensáis que va a haber Mucho horror delta Si creéis que no O sea Lo que pensáis Lo podéis dejar en el chat Nos pregunta por ahí Víctor Manuel Si creemos que Cuando llegue El tercer DLC Si el juego Va a quedar muerto O si creemos Que lo van a revivir Con ese tercer DLC Pues hombre Yo creo que simplemente Que ya Sabiendo que van a Ampliar si yo soy el mapa Porque lo van a acabar Ampliando Y que es difícil Sacar menos contenido Que con supervivencia Yo creo que Mejor será Y si hay gente Que vuelve con supervivencia Mucha más gente Volverá evidentemente Con el último DLC Va a volver gente Seguro Lo que pasa que Yo creo que la pregunta Va más allá De cuánto tiempo más Va a aguantar vivo El juego Es que eso No te sé Eso es difícil Yo creo que Mientras que haya gente Que siga la comunidad ahí Pues sí que es verdad Que yo creo que la comunidad Cada vez va siendo menor Menor Nosotros no lo damos Como canal de YouTube Se nota Más allá de visitas Y eso yo creo que La gente Se acaba cansando De Que saquen contenido Que sí Que te llama la atención Pero como que Se queda corto Entonces Eso puede ser un problema Y creo que se ha repetido En los dos DLC Para mucho Para otros dirán Que el contenido Es perfecto Nos pregunta Que si creemos Que va a haber Alguna sorpresa Para supervivencia Por ejemplo Una incursión O alguna otra cosa nueva Que creemos Yo te digo que no Yo creo que no Ojalá Votamos que no va a haber Nada nuevo Con respecto a lo que hemos visto Ojalá 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 no equivoquemos Y entremos Y bueno Incursión En el chat En los comentarios Cositas Exacto Incursión Por aquí Esto que es Y este se da armadura Estaría bien también Por ejemplo Que entráramos Y dijeran O hemos guardado Una sopesita por ahí Hay nuevos A armadura A buscarlo O a ver Pues sería súper Muy bien Súper bien Pero lo dudo mucho Ojalá Pero como siempre Nosotros nos ponemos A la calcoco Y luego No pero Hay una cosa por ejemplo Que no está presente En The Division Y que podría ser Muy interesante Y es que hubiera Ciertas armas con nombre O algo especial Que tuvieras que conseguirlo Haciendo pasos Y eso no se ha implementado Nunca en The Division Es decir Hace esta misión Ahora vete a la zona oscura Y o sea Igual que haces lo de Las misiones de Isaac De Isaac O Isaac O como se diga Que tienes que ir haciendo Partes así Pues Que tengas que descubrirlo ¿No? Tendrías que meter Tendrías que meter Un sistema de aventuras O de contratos Que es lo que le falta Pero sí Tiene Más que formato así Quiero decir más Formato easter egg ¿No? Que si en cierto O sea Que hubiera un sitio Una misión Que alguien diga Oye voy a tirar por aquí En vez de por aquí ¿Sabes? Y de repente Apareces en un sitio diferente Y hay algo Pero tipo tarea semanal Que tienes que completar Varios objetivos Tarea semanal O si quieres meter Una sorpresa Como digo Especial para Navidad Imagínate Que hubiera un skin De Papá Noel De generar gilipollas ¿No? Y que esté casualmente En el centro comercial En la misión del centro comercial Por ejemplo Y porque claro Tú vas haciendo un recorrido Que te marca la misión Pero tú de repente Dices mira Cojo Pino Y me voy por aquí Tal Y lo descubres Pues eso también Sería muy bien Que lo podían implementar Y sería algo divertido Pero vamos Que no lo van a hacer Tampoco Ya te lo digo yo Eso ya son cosas Si eres una persona Que sin el contenido Sin tener nada De Season Pass Ahora mismo Te gusta mucho el juego Y sigues jugando Si te interesaría Si te interesaría Porque si disfrutas Si disfrutas Sin nada Básicamente O sea sin su suelo Ni su prevencia Ni lo que va a haber Luego más adelante No está de más Nuevo contenido Si ya estás aburrido No esperes tampoco Mucho más cambio Por tener O sea muchas más horas De juego Por estos DLCs O sea si te gusta Es que tampoco Si te gusta El Player vs. Entorno El PvE Eso diría yo Yo creo que sí Si te gusta El PvP Hombre En supervivencia Tienes PvP Pero no con la equipación Más alta Tal O sea Igual ya no tanto Yo Yo Lo que dicen Ser mejor de PvE Creo que te merece la pena Porque tiene dos Contenidos buenos Como son Subsuelos Y supervivencia Que van a Que van a darte Más vida De juego PvE Pero si solo juegas PvP Y con los 6 que tienes Como ha dicho César Te apañas bien Y tal Tampoco creo que te vaya a suponer mucho Y sinceramente Si no tienes el dinero Tampoco merece la pena Eso ya Es algo más personal Nosotros Es difícil recomendarlo Porque cuando te gusta el juego Y tú lo tienes Y lo has disfrutado Por así decirlo Es difícil recomendarlo Pero bueno Yo diría que sí Y que no a la vez O sea Sí pero depende Claro Es que es complicado Porque si son pás Como hemos dicho antes Por eso estamos preguntando Solo supervivencia Porque supervivencia Es más fácil Decirte si sí o no Pero lo otro Por aquí nos preguntan Chicos La disminución del daño De la ametralladora ¿Es cierta? ¿O solo en una de ellas? ¿Y cuál sea? Se ha descolocado Mi cámara totalmente Sí Porque se ha perdido Rasex Y no pudo hacer ahora nada Vale Bueno Pues déjala Si no te preocupes Lo he quitado De la ametralladora Creo que sí que han bajado El daño Y creo que eran La L60 O L80 No sé cómo se llama Y la M249 No sé Esos dos modelos Creo que sí que comentaban Algunas cosas de ellas Ahora mismo Así de cabeza Sin tener la nota del parche Pues no te puedo decir Pero sí que han tocado Algo en ellas De todas formas Como os digo Y hemos dicho antes Van a sacar la nota del parche El lunes Completas Y seguramente hagamos un vídeo Así que te invito A que le eches un ojo Y veas pues Los cambios que comentaremos Todo como siempre Pregunto para ti Mire Juanse Dicen que No dicen que Si seguirá el modo historia No Yo creo que no No creo que van a ¿Qué te refieres? ¿En supervivencia? Más adelante Bueno es que no Es que yo creo que no van a ampliarlo En ningún DLC Me da a mí que no Yo creo que no Vamos Tú no sé lo que opinas Pero A mí me gustaría Porque Hay muchas cosas Que se han dejado en el tintero Yo he hecho algún vídeo Y he comentado Toda la historia Que mucha gente no sabía Y Pero sí que es verdad Que No le han dado la importancia Y yo creo que ya Después de dos DLCs Creo que tampoco Tampoco van a hacer hincapié Quizás lo están dejando Para la supuesta película En la que a lo mejor No explican todo También por ahí Comentaba alguien antes Que no me acuerdo del nombre Decía que sería interesante En vez de ver un D-Division 2 Una precuela Donde veamos La primera oleada Y Aaron Keener Que controlemos un poco A Aaron Keener Todo eso Estaría muy bien también Pero Complicado Se ha ido la Mir Sí, sí, estoy Estoy aquí ¿Me oyes? Se me ve solo a mí Sí, estoy modificándolo ahora Ok Para poder Bueno, para los que me estéis viendo Toca modificaciones en directo Sí Lo siento mucho Es problemas del directo Por culpa de raseques Le tenéis que decir Siempre las tiene que estar liando No, es que se ha caído encima Que es lo peor Y ahora Ahora vuelve Hombre, no me fastidies Vale A ver Ahora vuelvo con más luz que antes Espérate Que entonces ahora os quito de aquí Y os pongo como estabais Disculpad Los problemas técnicos Tenemos que preparar una Una imagen de esas De esa típica Que sale en las películas Error delta Error delta Bueno, ya está La pantalla Qué forma más sutil De banear a raseques Sí, efectivamente Sí Bueno, pues ya está Estamos en la puerta Pero está al revés ahora Me cago en la leche Estáis ahora No, estáis bien Estáis bien Está bien De aquí arriba Alejandro Pérez Chicos, todo el equipo Que encuentre en supervivencia Se queda para el próximo intento O empieza siempre de cero Siempre de cero Eso es Siempre de cero Pero ojo Aclarar a la gente Que mucha gente decía Toda la vida trabajando Y ganándome mi equipo Y ahora me lo van a quitar En supervivencia No Tu equipo es tu equipo Eso es un modo diferente Sí, al salir Vuelves a tenerlo Eso es Sería absurdo Mantener Las cosas que consigues En una supervivencia Vamos a decir Por otra Porque al fin y al cabo Digamos que es una misión única Tú sobrevives Y si has sobrevivido Has sobrevivido Sería absurdo Tener otra vez lo mismo Tendrías muy mala suerte Si tres veces coges un helicóptero Y tres veces tres estrellas Tendrías que preocuparte De coger el helicóptero Así que Es así Y aclarar eso a la gente Que mucha gente No lo puso por comentarios Que decía Voy a perder todo mi equipo No tiene nada que ver Tu equipo sigue ahí O sea, es una herramienta más Para conseguir equipamiento Por aquí nos preguntaban ¿Qué tal están las nuevas armas De la 1.5? Mirs ¿Alguna que hayas probado? No, es que no he podido probar ninguna Pues ya está O sea, además estuvo muy poco tiempo Pero mientras es que No metió tiempo No, y además Lo que apetecía probar Era supervivencia Para que vamos a mentir Más que meterte a probar armas Y si no te caían en supervivencia Tampoco las podías probar como tal Por aquí Mirs También te preguntan Joscop Dice que ¿De qué color quieres más Laren? Ah, muy bien Me parece bien Que pregunte Se ha acordado Efectivamente Se ha acordado El color me da igual Fíjate Voy a ser generoso En ese aspecto Me da lo mismo Mira, por aquí lo dice Mi peña negro Dicen que la fama Por ejemplo Que está muy bien No sé La gente que estéis en el En el directo Y estéis ahí en el chat Si habéis probado el PTS Y queréis comentar Alguna arma Que os haya gustado Lo que sea de las nuevas Pues dejadlo ahí en el chat A ver La fama siempre La fama siempre gusta La fama sobre el papel Tiene muy buena pinta Y la gente que la ha probado Dice que es fantástica Pero claro Solo la cadencia Que tiene el arma O sea, las balas Que lanza por minuto Es espectacular Pero no lo he podido probar Entonces no puedo dar Testimonio propio Sé que la gente opina Que está muy bien Pero no os puedo decir Desde mi punto de vista Por aquí Luis Franco decía Que Dice Seguro que habrá Alguna ampliación En la zona oscura Por ejemplo Hay 07 Y dice Hay vídeos sobre eso Sí, nosotros hicimos Hace muchísimo tiempo Un vídeo en el que Te salías del mapa Y se veía que había Zona 7 Zona 8 Y zona 9 Que alguna tenía un nombre Pero ese contenido ¿Dónde está? Es lo que me pregunto yo Si se va a llegar En el último DLC Que tendrá que llegar Porque si ya no llega En el último DLC ¿Qué hacemos? Porque también Recordar que también Hubo una filtración Bastante importante Al principio Donde el último DLC Trataba En la isla Donde está La estatua de libertad Donde allí Habría una hipotética Prisión que se había generado Durante todo este tiempo Y allí va a haber Una incursión Y tal y cual O sea que Eso molaría, sí Estaría bien Esperemos a ver Qué contenido sacan al final Si amplían Hombre, yo creo que tendrá Que haber una ampliación Del mapa Porque si no No tiene sentido Que tengas Todo ese mapeado hecho También está el portaaviones Ese que se veía Que había un portaaviones fuera Y es que se ve Que pone Zona oscura 08 O sea, no tiene sentido Que eso esté hecho ahí Y no le den uso, ¿no? Es más Y Central Park Tiene que salir Porque incluso En el propio vídeo De presentación Cuando inicias el juego Dicen Central Park Se han convertido En un cementerio de cadáveres No sé qué tal O sea, hasta Hacen hincapié en ese sitio Y va a tener que estar Algo tan emblemático Igual que va a estar La Estatua de la Libertad O imagino que estará Tiene que estar Central Park también Por lo menos Uf, mucho contenido veo, ¿eh? Para Claro Uf Pero así es bueno Es ampliar el mapa Tampoco es meter 10 calles La Estatua de la Libertad No Y no es ampliar Hay que diseñarlo No, pero la Estatua de la Libertad No tiene por qué ser jugable Simplemente puede ser una misión Y punto Vas allí y se acabó Pero tiene que estar hecha Es que yo creo que está hecha De hecho, la imagen promocional Que hay en la 1.3 Es La Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad Correcto Correcto Yo creo que La apelación de la zona oscura Seguro que va a haber Y creo que también Que va a ser el último DLC Por ahí nos preguntaban también Que cómo Cómo creemos que va a ser El tercer DLC y tal Yo creo que Lo tendrán que dar todo Porque es el último DLC Y creo que va a ser Lo que decante A que mucha gente Siga para próximo contenido O sea Y aparte Lo bueno También es que sale Para todos en el mismo tiempo Para PC, PS4 y Xbox One Por lo tanto Va a ser un contenido Que no va a ser polémico Por el tema de tener que esperar un mes Claro Eso va a ayudar también Lógicamente Así que yo creo que lo darán todo Y Y ojalá sea el contenido Que estamos esperando Que estos dos DLC Pues han quedado un poquito cortitos Sí, al final De los 40 euros que pagamos Pues vale 10 euros valdrá el primero 5 el segundo Y esperemos que 25 el último Por lo menos O 40 Nos comentan Por aquí también Si creemos que habrá Esto que estamos sufriendo en Nueva York Si se pasará Al mundo entero Si creemos que habrá otros países Nos dice Mick Tlalocan Ojo con el nombre Pero bueno La ha correcido antes Pero dice Que es arqueólogo Y que por eso se lo ha puesto Pues bueno Un saludo para ti Muy bien Y para los arqueólogos Y desde Como Miraton Trader Por ejemplo Arqueóloga Que iba a comentar Que lo que decís Del tema De que si va a pasar A otras ciudades o no Quedaría más para un DLC O sea para un DLC Perdona Para un Destiny Uy Destiny estoy yo bien Para un The Division 2 Más que para un DLC Seguramente de pago Sí, sí, sí O sea Ahora mismo en este Pero creo No Yo creo que no Pero creo que incluso Antes que eso Pueden seguir expandiendo Varios O incluso Veo más factible Irse a Los Ángeles O irse a cualquier otro sitio Que tirar por Europa Seguramente Yo creo que tiraría más Aunque bueno Conociendo también a Ubisoft Y Assassin's Creed Que no tiene problema En ubicar A Action Donde haga falta Pues lo mismo lo hacen también Con The Division Pero incluso Manhattan Si falta un montón de Manhattan Por ver Si es que Por eso digo Pero si tenemos en cuenta La historia O de donde parte todo Por lógica Se puede haber extendido En cualquier parte del mundo Son billetes ¿No? Y el dinero va y viene Y tú vas Todavía de vacaciones Te has ido Has vuelto a España Y has podido contagiar Y has podido contagiar Alguien ahí O sea que Por ser factible O por tener argumento Para hacerlo Lo habría Por aquí nos preguntaban Si va a haber Nuevo rifle de francotirador En la 1.5 Pues ahora mismo Así de cabeza No te sé decir Las armas Pero había subfusiles Ametralladoras Sí que había algún franco Pero no me sé El modelo ahora mismo O sea que Tenemos un vídeo Hecho por ahí Que lo pueden Sobre la 1.5 Lo puedes ver Y ahí están puestas Todas las armas Creo que sí Pero es que ahora mismo No te puedo decir el nombre Porque no me acuerdo Así de cabeza Sí hay una Tenemos una imagen Puesta en un cartelito Donde salen Todas las armas Que hay Nos preguntan Que si queremos Que haber un cuarto O quinto DLC Eso es muy difícil Decirlo Nos pregunta Antonio Andrés Que qué hora es Muy bien Pues las 6 y 35 De la tarde Aquí en España Por aquí preguntaban también Que cuál es El mejor fusil de asalto La 1.4 Ahora mismo El Evoa Sí El Evoa C Se va muy bien Claro Pero no es lo mismo Un Evoa sin talentos buenos Que Sanaka Sí pero bueno O sea Eso ya depende De Teniendo todo al máximo Y bien calibrado El que está destacando mucho Ahora es el Evoa El Evoa C El Evoa C Así que bueno Lo voy a hacer Ya sinceramente Te quedan 4 o 5 días Para Sí Y yo ya la he conseguido Con lo cual Como yo ya la tengo Prepararos porque ya La bajarán Se viene el feo Uy Mierda Ya Blue Miracor Ya se jodió De hecho fuimos tontos Cuando dijo el que iba a salir El DLC En esa fecha Teníamos que haber dicho Ya imposible Ya nada Ya esa fecha Tomás Jiménez ¿Habrá película de Division? Sí Lo hemos dicho antes Pero bueno Pues si no estaba Sí que hay película Compró los derechos El actor este De Broadway Mountain El que no murió El que no era Jake Gyllenhaal El otro Compró los derechos Para dirigirla Así que esa es la Y Sería bueno poner La AK-12 O AK-15 Supongo que será AK-14 AK- No No entiendo Yo esta pregunta AK-12 No existe AK-47 O AK-74 Iván Hermida ¿Cuándo creéis que Acabrá la vida útil De Division? Pues hasta Su último DLC Supongo Yo voy a partir de ahí Periodo de incertidumbre Dependiendo Como sea el contenido Del último DLC Un mes Más o menos El último DLC Saldrá en febrero Vamos a poner Estará en marzo La fecha En la que empezará La incertidumbre Hasta marzo Seguro que hay Y luego ya No se sabe Claro luego en marzo Como sale Wildlands Pues también tapará un poco El juego al otro Se pisarán un poco también O sea pero Tiene que ser antes De Wildlands Seguro En último DLC Segurísimo vamos Si no cometerían Un fallo tremendo Nos pregunta Jasko Si sabemos si han tocado Algo de las misiones Del modo historia En la 1.4 Nada En principio nada Nada Simplemente han quitado El modo ¿Cuál era el modo último Que había el más difícil Que no me sabe el nombre Heroico Ah heroico 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 Si pero si se quito En la 1.4 Se quito Claro no no Está hablando de la Nos preguntan En la 1.4 Por eso Supongo que a lo mejor Se refiere a la 1.5 Pero bueno Si es en la 1.5 No hay cambios En principio Sigue todo igual Bueno Salvo que va a haber Un nuevo nivel de mundo Más complicado Claro Si si Y que ahí entraban Las incursiones en heroicas ¿No? Si Eso es Para crear dudas Nos preguntaba Alguno por ahí Algún despistado ¿Cuándo sale Supervivencia? 22 de noviembre Para Xbox One Y PC Todo el contenido Es decir Tanto el DLC Como la actualización 1.5 Que digamos Para que la gente lo entienda La actualización 1.5 Es todo lo que sería Subida de equipamiento Ampliación del Del alijo Armas nuevas Set nuevo Todo eso Va incluido Gratuitamente De tener a todo el mundo O sea En este caso Xbox One Y PC el 22 Y en Playstation 4 Dos días después Es decir A partir del 24 Y luego Lo que sería el DLC Pues Xbox One Y PC el 22 Y un mes después En Playstation 4 Porque como dijimos Se mantiene la exclusividad De un mes Que mantiene Microsoft Sobre Sony Pues eso Pues básicamente Hasta aquí Daría yo El post-cadois Llegamos a la hora y media Del programa Bien Es que bueno Algunos Pues luego nos dais el palo De que nos quejamos mucho Otros pues coinciden con nosotros Pero bueno Estamos aquí para opinar Para mojarnos un poquito En qué pensamos Tampoco Tiene que ser todo Si se puede opinar Y criticar De manera coherente Sin ningún problema Y recordar a la gente A atrevidos Que a las 10 de la noche Tenéis Desafío Con Miracor Aquí en el canal Me veréis sufrir Muy fuertemente A ver si da el nivel Exacto Así que Miracor Vamos a dejar que descanse Vamos a dejar que descanse Un poquito Miracor Que se vaya calentando Y como he dicho A las 10 Lo tendréis aquí De nuevo directo con él Para poder subir A ver que tal se le da El desafío de Tari Seguro que os veréis Viendome sufrir Eso que no os quepa duda Seguro también Y más cositas Para que no se nos olvide Donde te podemos encontrar Miracor Donde te podemos encontrar César Pues a mí En este propio canal Si lo estáis viendo en directo Si no en mi propio canal De Youtube Con nombre Miracor Y luego en Twitter Y en Facebook Pero principalmente Tengo más actividad En Twitter Con mi mismo nombre Miracor También en Twitter No digas redes sociales Porque En Twitter Me tenéis Por Facebook También me podéis encontrar Pero no sé si me conseguí Desencontrar Y luego Tanto Pues aquí Haciendo el podcast En el canal de Miracor Como luego En nuestro canal propio Universo de División Y en nuestro segundo canal Miragames También donde Paso a echar un ojillo También desde aquí lo digo Porque Hacemos otra cosa diferente ¿No? A lo que hacemos en The División Exacto Y a mí como siempre Me podéis encontrar En Twitter Con Mickey V11 Barra baja Y De Youtube A veces me pongo Algunos Mesajes cariñosos con mí O critico algún juego O pongo cosas que me tocan En el FIFA Básicamente eso Y como ha dicho César Pues también Tenemos un segundo canal Que se llama Miragames Que subimos otro tipo de contenido General noticias Y demás Opinión sobre juegos Y todo Por ahí alguien comentaba También Algo sobre la PS4 Pro Pues hemos hecho un vídeo al respecto Si queréis verlo también por ahí Y también Por lógica Por supuesto también Os invito a todos A pasaros por la página Nuestra Universo De Division Si preferís la información en escrito Aunque nosotros traemos el vídeo Siempre lo antes posible Pero bueno Los compañeros allí Pues tratan de De hacer la información escrita Lo antes posible Traducida Así que podéis echarle un ojo También están preparando algo Con Algo importante Que ya anunciaremos Si se da Así que estaros atentos Y nada más Como siempre un placer chicos Estar aquí con vosotros dos Otra semanita más Cumpliendo Quejándonos Celebrando algunas cosas Esperemos que La semana que viene El lanzamiento de Supervivencia Sea bueno Y veamos a ver Que tal reacciona la gente Y nada más Mi parte ya está Quería decir algo más Pues un saludito a todos Y muchas gracias Por acompañarnos un día más Eso es Pues eso Nos vemos en el próximo programa Adiós Adiós